This is the big one Yo nunca busco problemas, soy solo una, no, no bueno Pero a veces pareciera que me carecían Si quieres te doy la escena, después yo te hago una escena Y sin ventas, hombre quiere que lo castigue Nos pegamos como dos de ti, queremos lo compliquemos No hace falta pa' que te lo expliques, bebé, así que Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver como otra se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver como otro se esconde Sé que te gusta el maltrato, me lo dices desde hace rato No es lo mismo con otro gato Yo sé que a ti te gusta medio santo Esto es kitipón, el zapato Tú me llamas cuando te dejas en la casa Porque sabes que yo soy el hombre que a él lo reemplaza Conmigo tú lo aprendes y nunca lo pasas Yo soy el whisky que bebe en taza Camuflada a los militares, baby Huele, 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 USA, Navy Nos vamos pa' la disco y lo hacemos ne' ladies Tú y yo, nena, estamos crazy Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver como otro se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si ella no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver como otro se esconde Papi, papi, dame un break, soy una heartbreaker Hoy le mostramos triple, el euro no lo leíste Si tu cuerpo es una pista, yo soy una cake Tú dime dónde que está, que le llevo en 20 Esta hora tengo más copas que el Barcelona Y este mes tomando, ya me siento Maradona Pa' después de ir, yo tengo la corona Tú eres mi champagne, yo puedo ser tu Madonna Te estoy buscando igual que a Wally Cuando te encuentres te rompo Yo soy tu mal, tu mal necesario Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver como otro se esconde Dime, dime, dime dónde, dime dónde No te pongas triste si el tipo no responde Tú me dices, yo te busco, dime dónde Conmigo se deja ver como otro se esconde En el caso The motherfucking big one Ella te entele, baby Tu nena trampa You're not afraid to do But you're the one And if youANG vouch Scripture Do you want to rock the screen to